Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes a toda Venezuela. Hoy miércoles 23 de octubre, horas del mediodía. Saludo a toda Venezuela. Estamos en este momento, bueno, reunidos con el Consejo de Vicepresidentes, la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, los Vicepresidentes de Economía, Tarete Leizami, el Vicepresidente de Soberanía, Seguridad y Paz, compañero General en Jefe, Padrino López, el Vicepresidente de Servicios Públicos, Ministro Néstor Reverol, el Vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, bueno, la primera combatiente. Estamos reunidos, como siempre, evaluando distintos temas en el campo de la política, en el campo de lo social, la marcha de toda la protección social de nuestro pueblo, en el campo de lo económico. Ayer hice un anuncio muy importante, que es un anuncio clave para lo que va a ser el Petro como criptomoneda, criptoactivo venezolano, moneda venezolana, en el transcurso de los próximos meses y años. Ya di dos pasos importantes, que quiero que todo el mundo esté atento. Estamos evaluando. A partir de hoy ya comienza la conversión del ahorro en bolívares. De petro directamente los tres millones de ahorristas se le van a convertir en un petro convertible para, bueno, transarlo por otras criptomonedas, para transarlo por otro tipo de divisas y para comprar en la red de tiendas, comercios, supermercados que transan ya con el petro convertible. Con el petro, pues, ya como moneda, criptomonedas convertibles. Quiere decir que si usted tiene un petro, ese petro, bueno, le vale oro, hoy por hoy. Si tiene dos petros, 1.3 petros, 1.5, 2.5, hay mucha gente que ha ahorrado. Y a esos tres millones de ahorristas le estamos dando este beneficio directo ahorita, empezando las navidades. Ya el viernes pasado había dado un primer paso para sustentar las prestaciones sociales de la clase obrera de Guayana, de los trabajadores de las empresas básicas y estratégicas, en petro convertible también. Son pasos, pasos. Ya antes había dado el paso de entregarle a los gobernadores, gobernadoras, un millón de petros, bimensual. Cuando vaya mejorando la generación de riqueza, que la estamos mejorando ya en el transcurso del año 2020, tengo la idea firme de entregarle a las regiones un millón de petros ya mensual. Pero ahorita vamos ensayando nuevos mecanismos de aplicación del petro. Petro ha ido naciendo, ha ido construyendo su ecosistema, se ha ido haciendo funcional, y bueno, ya está en el mundo entero, en las exchanges del mundo entero. Ya es una realidad, la criptomoneda venezolana, la moneda de criptoactivo sustentada en la riqueza petrolera. Estábamos revisando ya, hay que garantizar a todos los ahorristas, y además entregarle a los ahorristas el servicio nuestro informativo de dónde pueden ir a comprar, a hacer transacciones comerciales. A ver qué tiendas, qué comercios, que bueno, que cada vez son más tiendas. Si usted tiene un buen comercio, un buen supermercado, tiene una venta electrodoméstico, lo que tenga, venga, suscríbase a el sistema de criptomonedas. Y utilice todas las criptomonedas, nosotros le facilitamos la parte tecnológica. Así que bueno, estamos revisando un conjunto de temas. En el campo de lo social, la garantía plena del pago de los aguinaldos total, y de la protección para nuestro pueblo a través de los CLAP, para todo el periodo decembrino. Ya el primero de noviembre, el viernes, dentro de dos viernes, este viernes no, el próximo, arrancamos full con las navidades felices y en paz de Venezuela. Es como una vacuna, ¿ves? Que uno se pone una vacuna aquí, contra la gripe. Vamos a ponernos una vacuna contra la amargura y la violencia de la derecha fascista. Que tiene planes para sabotearle las navidades y la felicidad al pueblo. Se quedarán con sus planes, no sé dónde se los irán a meter. Pero aquí nadie le va a sabotear la paz, la estabilidad y la felicidad de nuestro pueblo. Nadie, nadie. Nosotros vamos a navidades con pueblos movilizados, conscientes, trabajando, estudiando y feliz. Y protegido además. Pueblo protegido. Tenemos que seguir mejorando, paso a paso, la situación económica concreta del pueblo, la situación social. Seguir fortaleciendo la estabilidad política al máximo nivel, defendiendo a nuestra patria. Voy saliendo en las próximas horas, ya voy saliendo, a la cumbre del movimiento de países no alineados en Azerbaiyán. En Azerbaiyán, 120 países representados en la Organización de Naciones Unidas nos reunimos en Azerbaiyán. Venezuela entrega la presidencia que hemos ejercido tres años, desde el 2016, desde la cumbre histórica de Margarita. Cumbre inolvidable de Margarita. Tres años nos tocó ejercer y voy a rendir balance ante 120 países de lo que Venezuela ha hecho para hacer avanzar el derecho internacional, los derechos de los pueblos, la necesidad de un mundo multipolar, la defensa de la paz, la lucha contra el armamentismo, contra la carrera nuclear, la lucha por la convivencia, el diálogo de civilizaciones. Bueno, todo el balance de lo que hemos hecho en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, del cual somos parte por voto directo del mundo. El mundo nos eligió como un reconocimiento a Venezuela, sin lugar a dudas, como parte de la Organización de Naciones Unidas, y más allá, la lucha por la paz, por la paz. Venezuela va a entregar balance victorioso de su presidencia, primera vez en la historia, que le tocó a nuestro país, después de 60 años, presidir el movimiento de países no alineados, y lo hemos hecho con dignidad, con honor, con decoro, con brillo. Quiero felicitar a todos los equipos, de embajadores, ministros, canciller, viceministro, a todo el gobierno, porque bueno, hemos dado un paso gigantesco en la recuperación, relanzamiento del movimiento de países no alineados. Vamos a entregar una presidencia de un movimiento de países no alineados repotenciado, elevado, fortalecido. Bueno, voy saliendo, precisamente, a esta cumbre. He estado en contacto en las últimas horas con el hermano presidente Evo Morales Aymas. Quiero expresar toda la solidaridad de la República Bolivariana de Venezuela, con el pueblo de Bolivia, y con el presidente reelecto, legítimo, constitucional, Evo Morales Aymas, jefe indio del sur. Ha denunciado el compañero Evo Morales, que está en marcha un golpe de Estado de la derecha, con apoyo internacional. Ya la derecha había declarado durante dos meses que no iba a reconocer el triunfo del presidente Evo Morales. Es un golpe de Estado anunciado, cantado, y puedo decir derrotado. El pueblo boliviano derrotará la violencia. El pueblo boliviano sabrá derrotar nuevamente este intento de sectores de la derecha que pretenden destruir la democracia boliviana, destruir al presidente Evo Morales, y desconocer la realidad de la Constitución y las leyes. Son muy claras en Bolivia. Son muy claras. El presidente, para ser electo, necesita tener, en la primera vuelta, 40% de los votos, más 10% de diferencia del segundo lugar. El presidente Evo Morales, de acuerdo a todos los datos, está obteniendo más de 47%, o 47% de los votos. Dura votación. Y, de acuerdo a todas las proyecciones y cómputos, y como lo explicó el mismo presidente Evo Morales, está obteniendo más del 10%, casi 11% de diferencia con el segundo competidor. Está cumpliendo las reglas de la Constitución y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero hay una conspiración, hay una conjura contra el indio Evo Morales, contra el jefe indio del sur. Una conjura, anunciada con tiempo. Y han llamado a la violencia. Nosotros hemos vivido y sufrido situaciones parecidas. Y sabemos qué puede estar sufriendo el pueblo boliviano en este momento. Han quemado sede del organismo electoral para desaparecer las pruebas de la votación. Y nosotros sabemos cómo actúa la derecha cuando viene con su fascismo y su odio. Nosotros le hacemos un llamado desde Caracas, Venezuela. Y lo voy a hacer en el movimiento de países no alineados. A todos los líderes humanistas. A todo el liderazgo democrático del mundo entero. De América Latina, del Caribe, de Estados Unidos. A todo el liderazgo de Europa, de África, de Asia. A todos los movimientos sociales y movimientos políticos a acompañar en este momento difícil al presidente reelecto Evo Morales Aymar. Alzar la voz del mundo contra el golpe de Estado, contra la violencia de las derechas y por el respeto a la victoria legítima del presidente Evo Morales Aymar. Hago un llamado al mundo entero que reaccionen las voces de líderes, lideresas, presidentes, presidentas, primeros ministros, movimientos de países, movimientos sociales, movimientos políticos. Evo es un hombre de gran prestigio en el mundo. Evo es un pacifista. Evo está a nivel de un Muhammad Gandhi, de un Nelson Mandela. Es uno de los grandes líderes morales y éticos de toda América. El primer presidente indio de la historia de 500 años de nuestra América. Evo merece ser defendido por la gente decente, por la gente democrática, cuando es víctima de esta andanada de ataques sucesivos y cuando es amenazado por una derecha racista que no le ha perdonado a Evo ser un presidente, el presidente más exitoso de la historia de 200 años de Bolivia. Desde que Antonio José de Sucre fue presidente, fundador de Bolivia, hasta nuestros días, Evo Morales es el presidente más exitoso de Bolivia. Tiene la mejor economía de América Latina y el Caribe. Con equilibrio, crecimiento, distribución de la riqueza. Ha sacado de la pobreza y de la miseria a millones de bolivianos. Y ha establecido un país estable, tranquilo. Quieren desestabilizar a uno de los países de mayor avance y mayor estabilidad de toda América Latina y el Caribe. Y es la derecha fascista. Es la derecha racista. Así que desde Venezuela tocamos la campana, alzamos la voz y le decimos al mundo es hora de apoyar a Evo Morales. Todo, apoyar a Evo Morales. Y nuestro pueblo, le hago un llamado. Nosotros sabemos que es luchar contra el golpismo. Sabemos que es luchar contra los golpistas. Ya en Bolivia anuncian un nuevo autoproclamado. Sería el segundo autoproclamado en América Latina. Es la modalidad nueva de la derecha. Desconocer las instituciones, la constitución. Y tratar de ir por la vía paralela con apoyo del imperialismo a destruir las democracias y los procesos progresistas, revolucionarios, de avanzada. No han podido en Venezuela y estoy seguro que no podrán en Bolivia. Tampoco jamás. Podrán. Yo le hago un llamado al pueblo de Venezuela. Le hago un llamado a toda la gente honesta de nuestro país. A levantar las banderas de solidaridad con el compañero Evo Morales Ayma. Y a movilizarnos contra el golpismo en Bolivia y en toda América Latina. movilizarnos contra el golpismo, contra el fascismo, en todas sus formas como se exprese el golpismo. Venezuela tiene un campeonato mundial ganado, medalla de oro, de lucha contra el golpismo, el intervencionismo, y estamos listos para seguir en ese combate de manera victoriosa. Así que llamo al honor de los venezolanos, a la moral de los venezolanos y las venezolanas para en esta hora de batalla de nuestra hermana Bolivia, la hija predilecta del libertador Simón Bolívar, en esta hora especial estar al lado de Evo Morales Ayma con todos nuestros cantos, con nuestras banderas y nuestra solidaridad militante. Es un llamado que quería hacer. Estamos en América Latina en una batalla compleja por la felicidad de nuestro pueblo. Hemos sido testigos de la rebelión del pueblo chileno contra el modelo neoliberal. Y bueno, ayer vimos la intervención del presidente Sebastián Piñera tratando de escuchar el clamor de un país. Ojalá cese la represión infame contra el pueblo de Chile. Ojalá se aclaren los casos de supuestos desaparecidos, de gente masacrada. Y ojalá se abra en Chile un diálogo transversal, político, social y el pueblo chileno pueda convocar el poder constituyente originario para rehacer nuestra hermana Chile a la que amamos tanto. La Chile de Salvador Allende, de Víctor Jara, de Violeta Parra, de Pablo Neruda. La Chile grande y hermosa que nos ha dado tanto, América. Amamos a Chile y le deseamos y le deseamos lo mejor a Chile que se restituya la tranquilidad, la paz y se tome el camino de grandes cambios que desmonten el modelo neoliberal que es un modelo de exclusión, es un modelo salvaje, capitalismo salvaje, es un modelo de explotación de los pueblos, como se ha demostrado. así que América Latina está en batalla y nosotros también. Voy rumbo a Azerbaiyán a llevar la voz de la verdad, de nuestra patria amada, de nuestra patria Venezuela. Aquí quedan los equipos como siempre, la vicepresidenta ejecutiva de la república, los vicepresidentes de gobierno, la fuerza armada nacional bolivariana cumpliendo todas sus labores, la asamblea nacional constituyente y el compañero Diosdado Cabello al frente, trabajando todo el tiempo en unión cívico-militar. Voy y vuelvo muy pronto. Cumplo con el deber de llevar la verdad de Venezuela, de hacer brillar y poner por lo alto a nuestra patria amada y vuelvo a seguir esta batalla hermosa por la dignidad y la felicidad de nuestro pueblo. Hoy, miércoles 23 de octubre, ya, a las puertas de noviembre, a las puertas de la Navidad, vamos a tener un fin de año bonito. Bonito, ustedes van a ver. Ninguno de estos nubarrones de conspiraciones, de maldades, van a poder. No pudieron en el año 2019, menos van a poder terminando este año. no pudieron con Venezuela, no pudieron, menos van a poder en este final de año que tiene que ser bonito, que tiene que ser para el bien de la familia venezolana, del hombre, de la mujer, de la juventud, del niño, de la niña. Para eso es el esfuerzo diario nuestro, por el bienestar, por el vivir viviendo, por la felicidad colectiva, todos los días resistiendo ataques, conspiraciones, embates, bloqueos, pero lo he dicho y lo ratifico desde mi alma buena, de hombre cristiano, de hombre bolivariano, de hijo del comandante Hugo Chávez, no han podido ni podrán jamás con Venezuela. Venezuela sí se puede. Nos vemos pronto, pues, que Dios bendiga a nuestra amada patria. Hasta la victoria siempre Venezuela. Venceremos. Gracias. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.